La Procuraduría Regional de Sucre declaró la nulidad del auto que ordenó la investigación y suspensión provisional de los integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería por la presunta omisión frente a sus deberes de control y seguimiento a la contratación presuntamente irregular realizada por el presidente ejecutivo de la entidad Félix Mansur Hattin. La Procuradora Regional de Sucre, Lesbia María Montalvo Díaz, consideró en el fallo que, por ser los disciplinados particulares con funciones públicas, no se les debe aplicar el régimen de los servidores públicos, como se hizo en la actuación disciplinaria del pasado 6 de junio, cuando se dio orden de apertura de investigación y se procedió a suspender por tres meses a los miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Montería. Considerando además que se hay una irregularidad de tipo sustancial que vulneró el debido proceso, el Ministerio Público decretó la declaratoria de nulidad de lo actuado desde el auto de apertura de investigación y de inmediato queda reactivada el regreso y reintegro a la Cámara de Comercio de la Ciudad de Montería como miembro de la Junta Directiva de Jorge Doria Corrales, Álvaro Segric Sepúlveda, Gloria Díaz Tapia y Marco Fidel Díaz Ibáñez. De igual manera, fue decretada la nulidad de la medida cautelar adoptada de acuerdo a las consideraciones del proveído. En consecuencia, debe reponerse la actuación disciplinaria. Así las cosas, los integrantes de la Junta Directiva retornarán automáticamente a sus funciones. En esa entidad, los ánimos han estado caldeados en los últimos días y se agravaron con la renuncia de la presidenta encargada de la Junta y su solicitud de una intervención forzosa administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Félix Mansur, quien fuera suspendido del cargo por la Procuraduría Regional de Córdoba, al abrirle una investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por 8.500 millones de pesos, se mantiene provisionalmente fuera del cargo, mientras se le comprueba o se exonera de la responsabilidad por la que es indagado.